Cuando uno lo que está discutiendo es que la prisión preventiva es una medida cautelar también en contra de la libertad de las personas, la Corte Provincial lo que hace es conceder esta cautelar en términos más genéricos respecto de la ley, a favor de la libertad, esperando en todo caso una decisión más de fondo respecto de la constitucionalidad. Pero al decidir la cautelar, ya adelanta algunos argumentos que hacen a la verosimilitud del derecho, que es algo que estuvo muy discutido en los últimos tiempos, que tiene que ver con que la ley, tal como está planteada, en principio pareciera dar funciones a la policía, que son judiciales, y plantea también estándares de aplicación de la prisión preventiva que no parecen ir con las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los tratados internacionales. Hace mucho tiempo que venimos discutiendo con el gobierno provincial, con otras organizaciones y actores de la provincia, diciendo que esa no es la línea adecuada para definir políticas de seguridad que en serio disminuyan los niveles de violencia social, objetivo al que comulgamos absolutamente todos. En ese caso está planteado una reforma más al estilo de la demagogia punitiva, pensando que limitando las escarcelaciones o endureciendo el sistema penal, se van a resolver los problemas sociales o esta circulación de violencia provincial y no se va a los problemas concretos. Lo que a nosotros nos gustaría estar discutiendo es cuáles son las medidas que hay que implementar, importantes y necesarias, para desarmar ese mercado ilegal de armas de fuego. No es un tema menor para nosotros. Pero de nuevo eligen una salida efectista, rápida, que también apela de alguna manera al fetichismo normativo, en el sentido de reformar el código procesal y eso resuelve los problemas de seguridad de la gente, ampliando las facultades policiales, con lo cual lo que hace además es impactar negativamente en la vigencia de derechos con una policía también tan complicada como es la bonaerense. Va en la misma orientación de lo que fue la reforma Bloomberg, que fue una reforma también que nosotros discutimos mucho y que planteamos que los efectos iban a haber en el tiempo y se vieron en el tiempo los efectos porque el aumento de penas hizo que muchos delitos no pasen a ser escarcelables y entonces en la provincia eso tuvo también algún impacto en que subiera la tasa de encarcelamiento. La reforma esa fue una reforma que para nosotros tradujo demandas también sociales importantes en una reforma penal muy negativa. Esta reforma en la provincia va en la línea de lo que han sido esas reformas legislativas que para nosotros son negativas y refuerzan el paradigma de la demagogia punitiva que es algo que nosotros hay que poner en discusión porque hay otras políticas de seguridad que se pueden implementar y que no necesariamente tienen que ver con ese modelo. En el caso que la ley sea considerada constitucional por la Suprema Corte y que luego la Corte Suprema también avale su constitucionalidad, sí, claro, tendríamos la posibilidad de presentar el caso ante el sistema interamericano porque se pondría en riesgo la responsabilidad, o sea, habría una cuestión ahí de responsabilidad internacional del Estado por no estar cumpliendo con el mandato de la Convención Americana de Derechos Humanos. No nos parece que sea lo que va a pasar porque esta primera decisión de la Suprema Corte ya deja entrever cuál va a ser el estándar de constitucionalidad que va a aplicar y seguramente esa ley tampoco pasaría el estándar, lo que viene sosteniendo la Corte Suprema es Justicia de la Nación, con lo cual nuestra sensación es que esta ley va a ser finalmente declarada inconstitucional y si el gobierno provincial y la legislatura están preocupados por la cuestión del mercado ilegal de armas de fuego y los delitos violentos que se cometen en la provincia, deberán impulsar otro tipo de legislación y tomar otro tipo de medidas políticas para enfrentar, sí, ese mercado negro de armas de fuego que es muy complicado, pero no van a poder hacerlo restringiendo las escarcelaciones con la reforma del Código Procesal Penal.